Esta es la triste realidad que vienen viviendo comerciantes de la Asociación de Comerciantes Santa Rita, ubicado en el perímetro de Tacora, donde podemos apreciar gran cantidad de puestos cerrados, porque ellos han tenido que salir a la periferia para poder vender sus productos y buscarse así el pan de cada día. Ellos están pidiendo apoyo al gobierno regional en vista de que no han sido respaldados ni apoyados en más de una oportunidad que se han cercado a la Municipalidad Provincial de Chincha, teniendo así que buscar en otros sectores el comercio que ellos mismos están realizando para el sustento diario de sus hogares. Bueno, acá nos encontramos prácticamente abandonados de la municipalidad, porque en realidad hemos buscado apoyo a nuestra municipalidad, a Dr. Juárez, hasta actualidad no nos apoya, prácticamente no cerró la puerta. Entonces, ahora en realidad estamos recorriendo al señor Alonso, que es el gobierno regional, y entonces pienso que nos va a apoyar, porque en realidad es un hombre capaz de apoyar a todos los chinchanos, y pienso que nos va a apoyar en realidad. Sí, varias oportunidades hemos presentado prácticamente buscando el beneficio para nuestra asociación, con documentos y hasta la actualidad en realidad no cerró la puerta. ¿Podría decirse que tendría preferencias el alcalde provincial? Porque a otra asociación de comerciantes le han instalado módulos incluso de metal, le han puesto calaminas y le ha viabilizado varios sectores, pero sin embargo se ha olvidado de este sector de los comerciantes de Santa Rita. Sí, es la verdad. A otras asociaciones en realidad, por ejemplo, acá en Cuarta Cuadra, Sucre, en algún módulo se han apoyado, y acá en Santa Rita prácticamente se ha olvidado totalmente. En realidad hemos presentado para, por ejemplo, apoyo en saneamiento físico, o también en funegación y otros, y así nuestra petición en realidad totalmente nos ha negado de apoyar al señor alcalde. Los comerciantes del sector de Santa Rita están pidiendo el apoyo al gobierno regional con materiales de construcción para poder llevar a cabo un trabajo mancomunado y poder ofrecer un mejor servicio a la comunidad de Chincha. Y es así que una de las comerciantes de este sector está pidiendo el apoyo directo por las autoridades chinchanas regionales. ¿De la autoridad provincial? Bueno, yo pediría que el gobierno regional nos apoye, ya que nadie nos está apoyando hasta ahorita. Las personas, los socios que estamos acá, tienen que salir afuera a vender por allá por otros sectores, y lo que queremos es que nos ayuden acá a arreglar aquí el mercadito para que la gente, los socios que están afuera vengan acá a vender también, para que, así como nosotros somos poquitos los que estamos acá, entonces yo quisiera que vengan todos y que nos apoye el gobierno regional para que nos ayude, pues, ¿no?, para salir adelante. Bien, señora, usted hace referencia que también quiere mejorar, o en todo caso, que las vías públicas se encuentren mejor sin tantos ambulantes, porque los ambulantes han salido a buscar el pan de cada día. Claro, todos buscamos el pan de cada día, ¿no?, para el beneficio para nuestra familia, nuestros hijos, ¿no?, para que estén mejores, y ese es el apoyo que nosotros estamos pidiendo al gobierno regional para el bien de estos, directamente al doctor Alonso Navarro. Bien, ¿ustedes tienen fe por el hecho de ser chinchanos y que va a apoyarlos a este sector de los comerciantes? Claro, por el hecho, igual que su padre, que también nos apoyó en algo nada más, pero quisiéramos que él, pues, como chinchano, nos apoye un poco más para salir adelante, por el bienestar de toda la familia de acá que tenemos puesto. ¿Cuántos años vendiendo acá, señora? Ya, tenemos acá 14 años. 14 años, ¿y nunca han recibido apoyo por parte de la cara de Lucio Juárez? No, no, nunca nos ha apoyado, a pesar que hemos ido, ¿no?, y él nos dice que sí, sí nos va a apoyar, pero hasta ahorita no tenemos nada, ni un apoyo de él. Muchas gracias. Gracias. Gracias.